Vamos con este canto tan bonito que cantaba Carlos Gardel y que yo al final os diré porque son los acordes do mayor correspondiente en menor con toda su familia y ritmo bolero. No tiene más. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tus suspiras. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y ya es mío el amparo de tu risa leve que es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa se galana. Se vestirá de fiesta con su mejor color. Y al viento las campanas dirán que ya eres mía. Y las locas montanas se contarán su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso ha dañido en tu pelo. El día que me quieras, no habrá más que armonía, será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa, rumor de melodía. Y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, endulzarán sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Un rayo misterioso anidará en tu pelo. Y hay amiguinadas curiosas que verán que eres tú mi consuelo. Un rayo… ¡Qué bonito! Un rayo… Besicos, para los que os vais, y ahora os diré una cosica. he puesto la cejilla en el tercer traste y he puesto los acordes de do mayor yo saco los acordes a oído que tampoco lo mío es palabra de Dios que hay por ahí expertos que he visto algún cover no precisamente de esta canción pero de varias que la verdad que son unas maravillas yo lo único que al hacerla más sencilla me como algún acorde y procuro poner los más básicos entonces os digo lo de siempre do mayor, sale sol mayor, sol séptima la subdominante y también sale la subdominante menor Rania, a ver si te resulta más fácil cuando pones fa mayor a subdominante levantar el dedico fa menor y luego nos vamos así en columpio a sol mayor y después pues tenéis el tono menor con la dominante, la subdominante re menor y sí que para pasar a re menor hay un la hay un la séptima y hay veces que pasa a re mayor a re séptima y a sol y hay un momento que pasa al tono de mi menor fijaos que es el correspondiente a sol mayor nada tiene que ver con do pero pasa mi menor con su dominante si séptima mi menor pero luego otra vez vuelve la séptima re mayor a sol dominante de do o sea empieza la canción en do termina en do y con su correspondiente menor y hay por ahí alguna escapadica que hace preciosa la canción y el ritmo bolero que podéis hacer así y si queréis hacer bajos si hacéis los bajos os digo cuando deis do la quinta cuando deis la la quinta al aire cuando deis re la cuarta y también podéis dar la tercera la cuarta perdón la cuarta que es re y también la quinta nunca la sexta con el re que es disonante con el re y sol séptima la sexta que este es el sol de sol séptima y el si podéis dar la sexta la quinta entonces tener cuidado al hacer bajos siempre el dar la nota que va con ese acorde y bueno pues los punteos ya habéis visto que empieza tercera segunda primera con el do mayor tercer traste cuatro, cinco, seis, siete sin quitar el do la prima el día que me quieras me ha gustado mucho leer esa poesía ese trocico y es un poco lío porque tienes que ir haciendo los acordes como si irías cantando la canción y a la vez hablando lo que estoy haciendo ahora entonces me he equivocado pero luego he vuelto a rectificar traerá quieta la brisa rumor de melodía y nos darán las fuentes un canto de cristal el día que me quieras el día que me quieras endulzará sus cuerdas el pájaro cantor florecerá la vida no existirá el dolor la noche que me quieras bueno pues esto es todo espero que os haya gustado este es el lunes maravilloso que lo vamos a vivir con toda alegría porque no todo es bonito pero todo lo podemos convertir en bonito aquí dentro con la fuerza de dentro cuánto me enrollo besicos muah